No sé si me va a prestar atención, pero le voy a dar una buena noticia. Hemos recibido una notificación esta mañana. A lo mejor le interesa, señor López. Es del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el recurso presentado por el Grupo Municipal Popular de Fuenlabrada, por el que, además, acuerda que se aprueba definitivamente el expediente de ordenanzas fiscales de 2016 en lo relativa a la ordenanza en materia del impuesto sobre excedentes económicas y la ordenanza fiscal general porque lo considera conforme a derecho. Es decir, ustedes han perdido esta demanda que interpusieron a este ayuntamiento acusándonos de estar liquidando un impuesto contrario a derecho. A lo mejor ustedes no se alegran, pero seguro que esta ciudad sí que se alega. Lo hemos recibido esta mañana, no me digan que no, señora Núñez, porque para nosotros sí es una gran noticia para esta ciudad. Para ustedes, a lo mejor, no tanto, no se para el resto del plenario, porque también en algunos momentos se han sumado a ese discurso sobre los intereses ocultos y confiscatorios de este ayuntamiento, pero nada que ver con la realidad.